Mira, yo sufro de la psoriasis, soy una persona vulnerable, que salí a traer mi medicamento, que es una hierba. Mayor, buenas tardes. Mi esposa cocina acá y yo vivo acá. Ese es mi mate y siempre tenemos que salir a hacer hervir mi mate, que es una hierba de mi salud, ¿no? Yo sufro de la psoriasis, soy una persona vulnerable. Un ratito me sentí, un ratito, porque no hago costumbre eso. Los vecinos me conocen y yo no salgo para nada. ¿Estás fuera en la calle? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la disposición de nosotros que toda la persona que está contraviniendo el aislamiento absoluto del día domingo tiene que ser sancionada? Usted está en la vía pública, no está ni en su casa, ni está ahí, por más que sea un metro, señor. Usted ya pisó la vía pública y está infringiendo el decreto legislativo 1458, ¿ok? No, sí está bien, está bien, yo estoy de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? No, solamente le explico, no hay ninguna pregunta. No, no hay explicación, nosotros estamos haciendo cumplir las normas. Ya, la cocina queda acá, de mi casa. Esta es mi casa, esta es la cocina, lo voy a grabar. Fui a hervir el agua y para pasar a mi cuarto, ahí tengo mi DNI, señorita. Pueden ver, yo tengo psoriasis, soy una persona muy vulnerable. Por favor, usted está en la vía pública. Sí, pero estoy pasando de mi casa a mi cuarto. ¿Cuál es su número DNI? 28 28 10 98. Pásale, pásale. 28 28. 10 98. Yo no me estoy negando, tampoco me estoy volviendo terco, solamente estoy explicando mi situación. ¿Cómo se llama usted, maestro? Erwin Soto Gutiérrez. Mira, mi mayor, lo único que está haciendo es perjudicarme, porque no tenemos ni comida, no tenemos nada y a la vez me está... Nadie le dice que salga a su casa. Pero estoy en mi puerta. Más fácil dar cumplimiento a la disposición. Mi mayor, estoy en mi puerta. Esta es mi casa, esta es donde yo duermo. Esta es donde yo duermo. Ahí está mi departamento, ahí está mi cocina. Señor, usted está en la vía pública. Ya no está en su casa. No, pero ¿por dónde voy a pasar entonces a mi cocina? Sí, está en la vía pública. Entonces, ¿para dónde pasa mi cocina? Para la papeleta. ¿Sí? ¿Usted cree que una persona vulnerable que va a ir a apelar? Yo no tengo tiempo para nada. Tenga que justificar, usted lo justifica en su apelación. Está en todo su derecho. Pero mientras hay una base fundamentada, yo no tengo problema. Porque hay una base fundamentada, está en todo su derecho de apelar la papeleta. Yo la voy a firmar. Yo la voy a firmar para que no tenga... Ya, pero tampoco se ponga así. O sea, ¿usted viene a perjudicar a la gente? Paquito, yo no estoy perjudicando. Yo no le he dicho, oiga, salga. Yo no le he dicho. Pero no... ¿Tienes papeleta? Mayor, no puede entender que esta es mi cocina y este es mi dormitorio. O sea, ¿por dónde voy a comer entonces? ¿Por dónde voy a ir a comer entonces? Yo solamente estoy cumpliendo mi trabajo porque está en la vía pública. Si es que está en la vía pública, yo desconozco si su casa es la vía pública donde tiene que transitar. Pero ahora... Yo solamente estoy cumpliendo mi labor. Pero ahora le estoy explicando o no le estoy explicando. Esto es mi cocina y esto es mi dormitorio. ¿Por dónde voy a ir? ¿Cómo hago? ¿Me desaparezco? ¿Cómo tomo mi agua? Como le digo, soy una persona vulnerable. ¿No está viendo acá? ¿No está viendo que estoy con todas las heridas acá? ¿Pero cómo paso? A ver, dígame, dame solución. ¿Cómo paso a mi puerta y a mi... ¿Cómo paso a mi puerta y a mi cuarto? ¿Cómo paso? Dígame usted. Si hay otra manera de cómo pasar, usted métame la papeleta que... Yo no tengo problema. Por eso le dije que está usted en su derecho... Perdón, usted está en todo su derecho de apelar la papeleta. Pero para apelar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a... Tengo que fundamentar lo que usted me está diciendo. Pero es una pérdida de tiempo. Aparte de eso, yo soy una persona vulnerable que no me puedo mover de acá. Yo no me muevo de acá, señorita. Simplemente estoy haciendo mi labor. Entra, papito, entra. Yo solamente estoy haciendo mi labor. ¿Ya? Yo no me puedo mover de acá. Pero yo no me puedo mover de acá, señorita. Estoy dando cumplimiento a lo dispuesto por el gobierno, a lo dispuesto por lo que ya ustedes saben. ¿Ya? El desconocimiento de la norma no exime al infractor. En el diario peruano están publicadas todas las normas y todas las leyes respecto al aislamiento absoluto del día domingo. Entonces, usted sabe. Entonces, usted sabe. Y si sabe, entonces eso también hágalo ver en la apelación que usted va a realizar. Estoy de acuerdo con lo que usted dice. Ya. Pero también tiene que entender, nuevamente le voy a repetir, que esto es mi cocina y esto es mi dormitorio. ¿Dónde voy a almorzar? Eso tendrá que sustentar en su apelación, señor. Pero, ¿cómo voy a sustentar? La vía pública. La vía pública no es porque dieron. Ya no es porque dieron. Entonces, mira, es que no hay una fundamentación. No hay una fundamentación. ¿Cómo paso a mi cocina y cómo paso a mi cuarto? Mire, yo no le voy a dar explicaciones, señor, más de lo que usted quiere escuchar. Le estoy explicando que el decreto legislativo 1458 y su reglamento 006 especifica las infracciones en las que incurre una persona. Bueno, si usted está en la vía pública, yo ya no puedo explicarle más. Yo ya no puedo explicarle más. Pero mientras haya... Usted está en todo su derecho de proceder con la apelación y tendrá que fundamentar todo lo que usted me está diciendo. Pero no está fundamentado ahorita. Usted me está interviniendo, me está metiendo la papeleta sin fundamento. Porque acá usted ve mi cuarto y mi cocina. Usted no ve. ¿Usted cree que yo tengo tiempo? Yo no tengo tiempo. Yo soy una persona vulnerable. Tenga un poco de corazón. Ahí ve mi gesto. Yo tengo que cuidar a mi hijo. Mi esposa está en la cocina. Yo solamente estoy cumpliendo con mi lado. Pero yo no estoy en la calle y está acercado todo esto. Papito, usted está en la vía pública. ¿Ya? Yo le he tomado ya la foto. Mira, todas las personas, todas las personas me conocen. Los vecinos están allá. Lo entiendo, lo entiendo. Todo lo que quiera. ¿Ya? Pero mi mayor está siendo abusiva usted, ¿ah? Yo creo... No es que todo lo que quiera. Denúncime, no tengo ningún problema. ¿Qué le voy a decir? Yo no tengo tiempo para demandarle a usted. ¿Usted cree que yo tengo tiempo para demandarle a usted? Yo le estoy abusando de sus derechos. Usted proceda con la denuncia. Yo voy a poner mi nombre acá. Mi grado. Entonces, usted proceda con la denuncia. Yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Usted está en todo su derecho de apelar. ¿Ok? Está bien, pero uno tiene que tener tiempo y exponerse, exponerse. Y como usted sabe, yo soy una persona vulnerable. No puede entender. No está explicando. Usted solamente busca su salida o busca la salida de la gente. ¿Usted ha venido a ayudar o ha destruido a la gente? Sea autoridad todo, yo le respeto. Pero usted tiene que hacerse respetar. Usted no puede ser abusiva. ¿Usted cree que uno trabaja para estar pagando la papeleta? Yo no tengo ningún ingreso, señora. O sea, desde el momento en que agarré mi grabadora, filmarle usted ya, póngalo, póngalo. Pero si no hubiese agarrado, no hubiese hecho nada. No hubiese agarrado todo su derecho de apelar. ¿Ok? Apelar claro, para usted es fácil, pe. Como no tiene hijos, no tiene nada. Para usted es fácil. Usted no es madre de familia. No le puedo decir más, señor. No, no. Yo solamente estoy cumpliendo con... Ahí vamos a ver, pe. Vamos a ver qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa. Bien claro, usted está viendo acá. Yo estoy pasando a mi cocina y a mi cuarto. Yo no tengo cuarto y cocina en un solo lugar. O sea, pasar por acá a mi casa ya es... Por favor, a esas personas que están meambulando ya. Nosotros vamos a ir para allá. Estoy en un río, por favor. Gracias. 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 Gracias.